Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el campito... Ya se lo pegué al profe por estar bromeando En el video anterior, que fue lo que hicimos, precisamente todo nuestro trabajo Ahora, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Todos los detallitos En esta ocasión, vamos a pintar lo que son los ojitos Este, volvemos a repetir, no es un especial de ojos Solamente estamos completando la figura Vamos a hacer después un video de ojos, pero después Ahorita solamente vamos a terminar el trabajo Y si tú no encuentras la primera parte de este video Al final, te van a salir unos cuadritos Y ahí le picas, le puchas, iba a decir Le picas y te va a mandar a la primera parte del video De donde el profe hizo el santa Yo pensé que ibas a decir, le picas Y te va a mandar a golpear Porque le picaste No, jamás Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar un poquito de este verde hoja O verde aguacate Ya dependerá del gusto de cada quien Y vamos a empezar a formar lo que es el iris Para esto ya pusimos un poquito de blanco En la parte de lo que es el óvulo ocular En forma circular rellenamos Tratando de delinearlo lo mejor posible Y rellenamos Hacemos lo mismo con el otro Marco Y relleno Y empiezo A rellenarlo Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente Después de haber rellenado todo lo que es el iris Empiezo a ponerle lo que es la sombra En este caso Podemos ponerle un poco de verde pantano Grisonics El color que uno quiera En este caso Yo quiero ponerle un poquito de verde mar Este color también a mí me gusta mucho Y lo vamos a hacer Justamente en la orilla Y voy a difuminar Hacia adentro Marco Y difumino Suavemente Hago lo mismo del lado contrario Marco Y difumino Hacia adentro ¿Ya vimos? ¿Ya vimos? Ahora Ya que lo hicimos Vamos a hacer Un poquito de luz En este caso Vamos a ponerle un poco de blanco Una pequeña línea divisora Y vamos a hacer un poco de brillo Eso precisamente Nos va a ayudar también A delimitar Lo que es el iris De la pupila Recuerden que la pupila Es ese puntito negro Que es prácticamente Con el que vemos Ya que lo hicimos Ahora vamos a agarrar el negro Y vamos a empezar a colocar La pequeña bolita Marco Suavemente Y hago lo mismo Con la otra ¿Ya vimos? Ya vimos Tratando de que queden Lo más parejitas posible Ahora Ya que lo hicimos Vamos a empezar a delinear Todo lo que es La parte superior Vamos a empezar a hacer un poco de blanco Vamos a empezar a hacer un poco de blanco Y vamos a hacer lo mismo Del otro lado ¿Ya vimos? Ahora Ojo Algo muy importante ¿Por qué todo el mundo Bueno Porque todo el mundo Me va a empezar a decir Que este ojo está más grande que este Si es así ¿Por qué? Por la perspectiva Recuerden Esta parte de aquí Del rostro Se centra completamente En forma derecha Este Está a tres cuartos Por así decirlo Por lo tanto Solamente se puede ver Una parte Ahora Ya que totalmente delineamos Vamos a hacer lo mismo En la parte inferior La partecita de acá abajo Yo lo estoy haciendo Con un pincel Del número dos O del cero Si a ustedes Se les está complicado Precisamente Hacerlo de esta forma Recuerden que también Están los liners Recuerden que también Están los pinceles Precisamente Estos azulitos Que nos pueden ayudar Para hacer Ese tipo de delineados ¿Vale? Vamos a hacerlo De las dos maneras Para que precisamente Vean Cómo se pueden utilizar Y utilizando El otro pincel Cargándolo Cargándolo Ya vimos Si fuera para mí Si fuera para mí hacemos con este pincel, los trazos quedan mucho más delgados, a diferencia de cuando lo hacemos con el otro pincel que es mucho más ancho, podemos observarlo perfectamente. Para hacer las pestañitas es de igual manera, iniciamos prácticamente de la mitad, un poco más adelante y suavemente voy a ir sacando pinceladas hacia afuera. ¡Suscríbete al canal! Ahora, como podemos verlo claramente, si se dan cuenta, yo lo que estoy haciendo es eso, hacer la continuidad de cada pestañita, de la parte de en medio, un poco más adentro y jalando suavemente hacia afuera con la ayuda de estos pinceles. Cuéntame, profe, ¿qué le parece a ese pincel? Fíjate que está muy bien, flaquita, ese pincel precisamente nos ayuda porque ya tiene prácticamente una línea divisora, esta gomita, por así decirlo, que nos indica hasta dónde tenemos que agarrar nuestro pincel. Y este es el número... Este es el número 6. Este le sirve para hacer pestañas grandotas. Exactamente, porque al final de cuentas la figura, como lo podemos observar, es muy grande. Los elementos son muy, muy grandes. Por lo tanto, podemos utilizarlo este o inclusive uno más ancho todavía. Y mira, como prácticamente el pincel se desliza solo. A pesar de ser un pincel totalmente sintético, sirve perfectamente. Bueno, es que para hacer líneas son más mejores, son más mejores, como decimos aquí en México, los de cerdas sintéticas, ¿no? Para hacer líneas. Correcto. En algunas ocasiones sí es necesario, por ejemplo, utilizar un pincel de cerdas naturales, de chinchilla o de marta, dependiendo. Pero, también igual podemos utilizar esos pinceles de cerdas sintéticas, porque son mucho más duros, son mucho más rígidos, y precisamente entran directamente dentro del poro de lo que es la tela. Ya vimos, así de sencillo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a empezar a realizar? Vamos a darle unos pequeños plieguecitos con este mismo pincel, precisamente para que lo vean. Y darle unos cuantos movimientos. A nuestro trabajo. ¡Suscríbete! Sigue usando el pincel, profesor. Exactamente. ¿Qué está haciendo ahora, profesor? Cuéntanos. Como lo mencioné hace ratito, vamos, estamos haciendo unos pequeños plieguesillos, haciendo algunos pedillos ahí sueltos, porque va a traer el pelo suelto. Bueno, en este caso la barba. Date cuenta cómo nada más saco precisamente algunas pinceladas. Correcto. Ya vimos. Ahora vamos a utilizar el otro pincel. En este caso vamos a utilizar uno más pequeñito. Podemos utilizar ya sea uno del 8 o del 6. Y empezamos a pintar lo que es su naricita. Y colocamos un poco de sombra en la parte de abajo. De igual manera, en la parte de abajo del labio. Y por último, un pequeño toque de luz. Y difuminamos en forma circular. Ya observamos. Por último, vamos a darle un pequeño golpe ponceado a lo que son nuestras cejitas para darle movimiento. Y observamos. Así de sencillo. Por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decorarlo. Un poco de dimensional, de relieve. 3D como esté. Y lo que haremos será lo siguiente. De la parte interna sacaremos unos cuantos. Un poco de dimensional, deрей en el parede. Y lo que haremos sea más fácil. Entonces vamos a hacer las las las. Y lo que vamos a hacer. Y listo esta lista. Y listo la parte interna y listo la parte interna y listo de la parte interna y listo de la parte interna y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Y observamos, miren que bonito se ve, ahora lo que vamos a empezar a hacer es un pequeño decoradillo, ¡Suscríbete! 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 Por último, ya sea con AgriPuff o dimensional, dependerá ahora sí del gusto de cada quien. Vamos a formar unas pequeñas hojitas. Como si fueran gotitas. Haremos una pequeña gotita y lo falaremos para adentro. Nuevamente hacemos lo mismo, una pequeña gota y jalamos, una pequeña gota y jalamos, jalamos, jalamos. De igual manera, lado contrario, lo mismo. Podemos hacer todas las gotitas prácticamente que nosotros queramos. Podemos hacerlo ya sea de dos formas, fíjense bien. Como lo hicimos aquí de la punta hacia adentro o iniciar de abajo hacia arriba. Ya dependerá ahora sí de cada quien. Y de cómo se acomoden mejor. Recuerden, esto solamente son técnicas precisamente para que ustedes puedan aprenderlo. Pueden inventar todas las demás que ustedes quieran. Un pequeño decorado. Aquí se va. Aquí se va. Aquí. ¡Gracias! ¿Quiere poner chapas? ¿O no le quiere poner chapas? A mí la verdad nunca me ha gustado, pero si ustedes quieren, se les puede hacer. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos un pincel de cerdas largas. Agarramos un poco de rosa, quitamos todo el exceso posible. Y en forma circular, le ponemos el rubor. Y hemos terminado. Un poco de filamento, para darle un poco de brillo. Recuerden que esto tiene que ser hasta el final, precisamente para que los filamentos se integren. De preferencia, que sea precisamente con un salero. Perdón. 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 No. Perdón. Y ahí están, nuestro trabajo Está súper padre Nos vemos en el próximo video Profe, no olviden suscribirse chicas Les salió un angelito Que es de mi manualidades, piquenle Y suscríbanse, déjenos su manita arriba Gracias y nos vemos en el próximo video Déjenos, comenten, comenten Qué es lo que ustedes quisieran Que les enseñase al profe, bye